Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores legisladores, con relación a la discusión del presente dictamen, quiero hacer una breve reflexión sobre el importante papel que desempeña la CNDH en la promoción y defensa de los derechos humanos. Por todos es conocido que el trámite para dar inicio al procedimiento de defensa de los derechos humanos es una presentación de queja. Sobre esto, debo decir que del año 2000 al 2010, la cantidad de quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se duplicó, aunque la mayoría de las mismas no fueron aceptadas a trámite, reveló el análisis de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2010, de acuerdo con dichas cifras, a inicios de la década pasada, se interpusieron un total de 8.257 denuncias ante ese organismo y a finales de la misma, esa cantidad aumentó hasta llegar a 16.066, lo que representa un alza anual promedio de 6.9%. Sin embargo, únicamente 40% de estas 132.693 quejas que se presentaron en total fueron aceptadas por alguna de las licitatorías generales de la CNDH, lo que a su vez generó 655 recomendaciones. Asimismo, las entidades gubernamentales con más demandas en contra fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 7.308, la Procuraduría General de la República con 7.012, Secretaría de la Defensa Nacional con 6.281 y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con 3.824 quejas. En la ley vista aparecieron también la Comisión Federal de Electricidad, la Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado, que acumularon el 60% de todos los casos. Algunos de los hechos violatorios más denunciados fueron el ejercicio individuo de la función pública, prestación individua del servicio público, ejercicio individuo del cargo, detención arbitraria, tratos crueles o degradantes, cateos domiciliarios ilegales, prestación inadecuada del servicio eléctrico y violación a los derechos de los migrantes. Ahora bien, a principio de este año y en ocasión del informe anual de la CNDH ante el Congreso de la Unión, se precisó que durante 2011 se recibieron un total de 29.439 quejas y se emitieron 95 recomendaciones a libertas autoridades de los tres niveles de gobierno. Por todo lo anterior, es imprescindible que la CNDH ponga a disposición de los reclamantes formularios que faciliten el trámite y en todos los casos ejercerá la suplencia de la deficiencia de la queja, para lo cual la Comisión orientará y apoyará a los comparecientes sobre el contenido de su queja o reclamación. Igualmente, con esta reforma, las quejas también podrán presentarse en forma oral cuando los comparecientes no puedan escribir o sean menores de edad, tratándose de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español o de aquellas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas que así lo requieran o personas con discapacidad auditiva, se les proporcionará gratuitamente un traductor o intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura o en su caso, intérprete de lengua de señas mexicanas. En tal sentido, exhorto amablemente a mis compañeras y compañeros senadores a dar el voto a favor en vista de la bondad evidente del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador García Salvidea.